Música Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar en este cafetín o infusión de mi columna en 20 minutos Escribí una columna que titulé Definitivamente resulta que me caes fatal o algo así que trataba sobre esa gente que de repente desapareció de nuestra vida y no nos dio ninguna explicación Esto surgió de una conversación con un amigo mío si habéis leído la columna ya lo habréis leído con Iván en el que yo hablaba de esto Yo le decía, es que no me gusta nada quedarme con la duda de las cosas en la vida Yo necesito respuestas, es Mateo igual que yo ¿Por qué grabo este vídeo? Bueno, pues lo grabo porque vi que esta columna suscitó muchísimos comentarios y pusisteis ahí un montón de cosas, opiniones, tal la verdad que os ha encantado, me alegro muchísimo me alegro de que os gusten las columnas que escribo que me encanta escribir, es otra forma de expresarme y me gusta que os guste, así que muchas gracias y bueno, os voy a hablar sobre la columna, ¿no? Concretamente hablábamos de las relaciones chico-chica, ¿no? De bueno, pues de repente conoces a un chico, en mi caso o a Iván, que era la persona con la que yo hablaba mi amigo con el que hablaba, el una chica, obviamente bueno, obviamente no, pero bueno, somos los dos heteros sexuales pues yo un chico y el una chica Le conoces, voy a hablar como por mí, ¿vale? Conoces a un chico, genial, oye, parece que os gustáis o os hacéis gracia por lo menos quedáis un día, quedáis otro, todo va estupendo os mandáis whatsapps todas las mañanas, todo es maravilloso y de repente, de buenas a primeras, desaparece a mí afortunadamente me ha pasado poco en la vida pero tengo dos amigas que es que de verdad a veces cuando nos juntamos les digo que es de no sé quién y me dicen, no, ya no ha dado señales de vida digo, no lo puedo creer, les ha pasado un montón de veces bueno, yo también es verdad que he estado casada los últimos 14 años, entonces tampoco es que haya dado opción a que me ocurra mucho, ¿no? y yo creo que cuando yo era más cría esto no ocurría tanto porque ahora, leyendo vuestros comentarios es que debe ser una cosa, vamos, súper habitual y en cambio yo, cuando yo ligaba y estas cosas y tenía novietes y tal a mí esto no me pasaba, cuando tú rompías una relación pues oye, le decías, oye, mira, ya no me gustas o me gusta otra persona o lo que sea entonces esto es lo que yo explicaba en mi columna yo decía, ¿qué se le pasa por la cabeza a una persona para querer no ver más a otra y no decírselo? yo de verdad leyendo vuestros comentarios algunos, yo en la columna decía que podría ser cobardía ¿no? pues porque es más fácil no coger el teléfono o no contestar más que enfrentarte a esa persona y decirle lo que sientes leyendo vuestros comentarios pues algunos decíais todos, cada uno tenía su su forma de llamar a esta gente ¿no? su mote nosotros decíamos que es gente con la que te queda un café pendiente ¿no? una decía, me acuerdo, los abducidos otra decía al que se le recayeron las manos y por eso no coge el móvil otro, leí muchas cosas diferentes a ver, yo creo que es cuestión de cobardía es decir, yo creo que lo que ocurre aquí es lo que me parece de las historias de mis amigas ¿no? lo que ocurre aquí es que por el motivo que sea ese chico bueno, pues ya no quiere ver más a mi amiga ¿no? o a mí o a quien corresponda no la quiere ver más porque finalmente oye, pues no me gusta no siento por ella lo que debería o nos hemos besado y no me gusta como besa o nos hemos acostado y ha sido terrible o yo que sé por el motivo que sea esa persona ya no quiere verla más y no tiene el valor de sentarse o porque he conocido a otra y decirle oye mira, bueno, ni siquiera te digo que te tomes un café y se lo digas pero chico, por teléfono o un whatsapp fíjate, más fácil que eso un whatsapp oye mira, que es que lo siento pero no te quiero ver más porque no me interesas a ver, que va implícito ¿no? es decir porque esto también lo leía alguien que lo comentaba por ahí decía obviamente, si no te llama más es porque no le interesas o si no coge tu teléfono es porque no le interesas obviamente va implícito en el tema pero que menos que una explicación más que nada para jolín, para que la otra persona no se quede con la duda toda la vida porque hay gente que pasa hay gente que dice yo, una de mis amigas de hecho pasa totalmente me dice vamos hombre voy yo a preocuparme por este paso y yo, aunque en ese sentido tampoco sea de amargarme sí que me quedo con la duda y me da rabia porque no me gusta quedarme en la duda o en la vida con la duda de nada no me gusta me gusta saber qué pasó y oye somos maduros y adultos para entenderlo ¿no? yo creo que si a mí me gusta un chico y y a él yo ya no le gusto o le gusta otra o nunca le gusté o lo que sea yo creo que es tan sencillo como decirme oye mira Isa no te quiero ver más pues porque he conocido a otra chica y la estoy conociendo y me apetece estar con ella o porque mira oye no me pareces una pesada te enrollas la de Dios en los vídeos o yo que sé lo que sea ¿no? yo lo entendería y me parecería lógico y yo diría bueno pues oye una pena que vamos a hacer pues ya está y a otra cosa ¿no? pero quedarte toda la vida con la duda porque es que además estas historias son así es todas las mañanas nos mandamos un whatsapp ya desde las 7 de la mañana arriba buenos días no sé qué qué ganas de verte yo también quedamos un día para cenar damos un paseo vamos al cine todo es maravilloso nos llamamos qué bien todo genial y de repente de buenas a primeras esta persona desaparece de tu vida hay de todo ¿eh? hay de estos de le envío un whatsapp y ya en lugar de qué tal qué ganas de verte ya me contesta ahí en plan seco corte conejo que digo yo esto es una expresión que le hace mucha gracia a estas amigas mías que yo digo corte conejo cuando en una relación a alguien no le quieres más y le pegas así como esos cortes ¿no? es una expresión de mi familia decimos corte conejo bueno pues le metes te mete corte conejo y dices tú bueno pues nada pues corte conejo pues paso entonces igual te vienes arriba cuatro días después le envías otro whatsapp corte conejo otra vez y dices tú bueno pues mira esta persona ya está claro que no quiere nada conmigo y tal yo en esta columna lo decía que efectivamente a mí me ha quedado un café pendiente con una persona que bueno nos estábamos conociendo y a mí con un chico y a mí era un chaval que me resultaba muy interesante me encantaba hablar con él me lo pasaba súper bien con él y de buenas a primeras esta relación se enfrió tampoco ha sido una cosa tal pero yo siempre me quedo con la duda de qué pasó y lo de mis amigas ya no os cuento o sea lo de mis amigas es para escribir un libro tenemos de todo tenemos desde el que corte conejo todo el rato hasta el que ya no cogió nunca más el teléfono pero no os lo perdáis que ha aparecido cuatro meses después mira por ahí me decía una chica en facebook que me encantó la frase decía quien marcha sin ser echado vuelve sin ser llamado me ha encantado así que yo como no he echado a nadie pues me voy a quedar aquí con la esperanza de ver si vuelve sin ser llamado no lo sé vamos a quedarnos con esa cosa mis amigas como les vuelan todos en trope van a flipar bueno pues esto es lo que os quería contar el tema este de por qué la gente hace esto yo no lo haría jamás yo no sé yo creo que si quisiera romper bueno si quieres romper una relación yo creo que todo el mundo da explicaciones pero si quisiera romper algo que está empezando o no seguir más allá yo creo que también lo explicaría me ha apetecido grabarlo en vídeo por eso porque como no todos leéis mi columna de 20 minutos me imagino aunque si genero muchos comentarios y mucha conversación en redes sociales pues me apetecía llegar a todo el mundo con este tema para que lo hablásemos un poquitín qué es lo que pasa es decir si vosotros sois el objetivo de este vídeo en realidad es bueno uno que charlemos y no ríamos un rato y dos que si vosotros sois de las personas que cuando rompéis una relación que está empezando no dais explicaciones es decir directamente cuando me llama la pesada esta o el pesado este no le cojo el móvil o esos whatsapp que le enviaba paso ya de hacerlo o le meto corte conejo o lo que sea si sois de esos explicadnos a los que no somos así por qué lo hacéis a ver si salimos de dudas yo creo que en la gran mayoría de los casos es que aparece otra persona esa es mi teoría creo que tras la mayor parte de los casos de nunca más se supo es que aparece otra persona y entonces le resulta no sé si es por no hacer daño o porque o porque les da vergüenza o porque les da apuro o por lo que sea les resulta más fácil directamente no le cojo el teléfono a ver si se cansa en un mes o en 15 días y ya está y sigo con la otra persona puede ser pero no sería más fácil decir las cosas a la cara yo fijaos en las relaciones personales yo soy en realidad yo digo yo es que soy transparente yo lo que siento es que se me ve por todos los poros de mi piel pero me gusta decir las cosas contacto con delicadeza no hago daño a nadie yo nunca diría algo así para que pudiera hacer daño siempre con toda la delicadeza del mundo pero me gusta decir las cosas como son la realidad yo digo las relaciones personales serían tan fáciles a ver que igual es mejor quedarte con la duda que que te digan no me gustas a la cara no lo sé pero yo creo que sería todo mucho más fácil si fuéramos sinceros si dijéramos las cosas como las sentimos sobre todo en las relaciones de pareja no en las de pareja de toda la vida que yo creo que ya hay confianza y se habla obviamente pero en las que están empezando cuando conoces a un chico que te gusta y tal yo creo que se nos guardamos demasiadas cosas y por qué por qué nos las guardamos cuánto más sencillo es decirle a una persona oye mira me pasa esto contigo lo que sea y sentarse y hablarlo si la mayoría de las cosas tendrían solución hablándolas y aunque no te haga solución por lo menos te quedas a gusto te quedas tranquilo oye pues sé la verdad ¿no? que andar siempre con esas cosas fijaos a mí hay una cosa que me choca mucho y no me gusta nada que es en plan de si quieres esto haz lo contrario esos son consejos de amiga ¿no? yo cuando me reúno con mis amigas en plan de jo es que me gusta este chaval y no me llama o no me llamó o le escribí no me contestó pues todo lo contrario no le llames o no sé cuánto con lo fácil que sería decirle oye quiero hablar contigo quiero quedar contigo me gustaría ¿no? no sé yo igual es que soy demasiado no sé cuál es la palabra porque sincera tampoco transparente no sé llana que hago las cosas como me nacen como siempre digo voy a tener que aprender a hacer estrategia con mis amigas no vamos con mis amigas hago un master ¿eh? con estas dos vamos que os mando un beso opiniones a mis dos amigas bueno desde aquí os mando un besazo a todos ojalá os haya gustado este tema que hemos puesto aquí encima de la mesa pero sobre todo lo que más me interesa es que los que tengáis este tipo de comportamiento nos expliquéis a los que nos quedamos con la duda por qué lo hacéis ¿vale? por qué nos dais estos plantones sin explicación este nunca más se supo este bomba de humo que nos lo expliquéis que nos digáis qué es lo que os pasa por la cabeza por qué hacéis estas cosas ¿vale? bueno pues este es mi mensaje espero que os haya gustado este ratito charlando no he bebido nada bueno vaya mal el tema de los cafés ya es que rajo y rajo y rajo y ya ni bebo pues eso que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo cafetín y en todos los próximos vídeos que os quiero os mando un besazo gigante un besazo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!